Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y para ustedes no ha pasado mucho tiempo Ha pasado tiempo, si, porque vienen viendo videos de Binlan Saga o venían viendo videos de Binlan Saga, freno y volvimos para los últimos 4 episodios, 20, 21, 22, 23 y 24 y a mi me toca grabar el 24 la realidad es que estuve como unos 3 meses sin grabar videos de Binlan Saga me faltaba el último y en esa semana antes de que pueda ver el último episodio mi amigo que me había prestado la computadora porque se me rompió la mía me la pidió de regreso porque se tenía que ir a vivir de afuera y se la tuve que devolver y bueno, no pude grabar nunca el episodio 24 de Binlan Saga y el episodio 24 de Blue Lock y en estos momentos estoy aquí sentado para grabar esos dos episodios la realidad es que no me desesperé tampoco porque ya se había dado como un cierre en ambos episodios quedaba como un epílogo, para Blue Lock queda un partido más que es medio raro y la verdad es que no me importaba tanto y para Binlan Saga queda como el regreso a casa de Thorfinn así que voy a ver el regreso a casa de Thorfinn y vamos a ver si nos muestra cómo será la próxima temporada de Binlan Saga pero bueno, están aquí reunidos conmigo para ver Binlan Saga no tienen más videos en Patreon para ver de Binlan Saga porque significa que si están viendo esto es el último entonces a partir de la próxima semana si las cosas salen como yo quiero van a estar viendo probablemente episodios de Hunter x Hunter el día de Binlan Saga y de Hunter x Hunter el día de Blue Lock hasta que terminemos con la serie vamos a ver con qué nos encontramos entonces vamos a ver cómo cierra la segunda temporada de Binlan Saga que fue excelente y les pido mil disculpas por las demoras tanto por las demoras porque hay muchas personas que no sé si muchas, creo que dos o tres personas tengo en Patreon que ya vieron en su momento todos los episodios y quedó como pendiente el último pero bueno, acá estamos vamos a grabar el último episodio les pido mil disculpas por el serio de las demoras pero bueno, la verdad es que la vida es difícil y para mí también vamos a darle play, le parece uh, hace cuánto no he escuchado esta canción The Body Language Between The Victims uy, hielito, hielito la verdad, todo hielo y que viven de la pesca pero tenía como cinco años no me acuerdo cuánto tenía cuando se fue pero era un niño seis el viejo no debería saber cuántos años tiene o sea, en comparación con él no creo que no se haya muerto nadie en el medio porque el viejo por él se fueron hace, no sé, siete meses pueden pasar un montón de cosas siete meses y él pudo cumplir con con su palabra, traerlo a casa ¡por qué! no sé ¿qué? ¿hielito? ¿hielito a Yurva? ¿hielito a Yurva? se llama la hermana, no me acuerdo ¿eh? en依af desde aquí sabes la gente que pasó por mi vida, rey? no, ¿qué fue? en cuanto a Yurva ¿hielito a Yurva? ¿puedes ver si? ¡el no sé! parece como la reina de la aldea claro el padre era como el capo así que Como me gusta el folio y de la nieve, chicos Parece la madre, ¿no? Como que creció parecida a la madre, me da la sensación Oh, por ahí estoy flasheando Bala No, posta, abuela Qué buena la animación, el movimiento de las líneas Pero es difícil igualmente No sé qué puede decir Puede hablar del momento del esclavo Es algo que ellos vivieron juntos Bueno, gracias Sí, parece Pero debe regresar la cara, su padre Sí, nada, que no lo había notado No, 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 no No tenía las manos del Thorfinn, por Dios No me acuerdo de dónde es él, ¿es el que tenía miedo? ¿Que se creía valiente? Sí, era uno de ellos. Pues también fue culpa de él. Mira que le pegaron a Thorfin, ¿eh? Mira que le pegaron, ¿eh? Seguen peleando. Me acuerdo de que ahí pasó algo, ¿no? ¿Trabajaba el padre ahí? No lo acuerdo. Y lo fueron a buscar cuando se agarró a trompadas. Me parece que fue ese, ese, el primer episodio. ¿Sabes? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? ¿Estás creciendo? ¿Puedo la verdad? ¿No? 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 En el momento de la muerte de la tercera temporada, los soldados que han ido a la muerte de la paz, para construir la paz de la paz, a la Finlandia. ¿Ese es el objetivo de la tercera temporada? Lo mismo que quería hacer de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torfin! Gracias. Gracias, Mahaue. Igualmente hay un error que cometió Tors, que espero que no lo haga él. ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Fue un tipazo, Tors. Pero... cometió errores que espero que no cometas vos tampoco. ¡Vamos! 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 No te atreves, bro Mmm, ellos escapan, ¿no? No sé por qué lloro Parece el canute, boludo Se terminó Se terminó la segunda temporada bien lanzada Pasó mucho tiempo Otra vez les pido mil disculpas Mis sinceras mil disculpas Porque no me gusta que esto pase Pero pasó Pero bueno Era un poco un cierre Para Thorfinn Y un nuevo comienzo Para él Poder acercarse a su familia Y terminar con este arco Me parece que este cierre En el que vemos a Ashkla de joven En el que vemos a sus padres de jóvenes A Liv de joven Como que le está diciendo a Vinland Terminamos con esta etapa de la serie Que también es Yo creo que lo hablábamos igualmente esto Que es esta idea de que, bueno ¿Qué va a pasar con canute, no? Porque uno de los mayores conflictos Que tuvimos con la serie siempre fue canute Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si él no está? La realidad es que hay muchas Vamos a hablar rápido así como de boludeces Pero hay muchas teorías Históricas Que dicen que los vikingos Han estado en Sudamérica Incluso antes que Cristóbal Colón Lo cual En América en general, ¿no? No solo Sudamérica Pero en América en general Antes que Cristóbal Colón Lo cual podría ser interesante Porque quizás sí llega al punto En el cual Empieza a crear su imperio De alguna manera Torfin Y este imperio Eventualmente se cruza Con las aventuras de canute Como vikingo Pero bueno Serán cuestiones para ver en un futuro Y un futuro que Habla también de este Torfin Que, bueno, tiene ganas de crear este universo, ¿no? Y que Lo va a poner en una situación de líder Y un líder que toma decisiones Y me parece que Uno de los mayores errores Que comitió Tors Como líder Es Pensar que jamás Algo malo Podría pasar Que es todo lo contrario A lo que hace, por ejemplo Canute Canute Quiere evitar que Todo lo malo pase Entonces él Termina con los problemas Antes de que lo sean Y son Dos lados Dos muy diferentes ¿No? Entonces Necesitamos crear Una especie de tercera posición En la cual Torfin Comprenda Las necesidades Que tiene Y que tiene Toda su gente Y él como líder Y que Pueda usar Esas necesidades Para poder construir El mundo Que él Quiera construir Necesita ser consciente De que va a haber gente Que va a querer robárselo Que va a haber gente Que va a querer Ganar Lo que él tiene Y que él Que va a hacer O que está dispuesto a hacer Para defender Lo que consiga construir Esas serán cuestiones Que habrá que verlas Y hay que Ver si él está dispuesto A tomar esas decisiones Pero bueno Para eso va a tener que Enfrentarse a todos Los conflictos Que se tuvo que enfrentar Canute Pero ahora Desde el punto de vista De él De crear desde cero Esta situación No sé cuántos de ustedes Han visto Vikings Pero uno de los temas De Vikings Cuando se van a Islandia Por primera vez Y Floki Y se lleva Un pequeño puñado De gente Lo que él desea Es irse a un mundo Sin problemas Y por un pequeño Segundo Lo consiguió Pero Eventualmente Gente quiere cosas Que otras personas tienen Sea por Enamorarse de una persona Que no correspondía O por No sé Hacer la casa En un lugar Que no correspondía O lo que sea Entonces Los problemas existen Y quiero Tratar de llegar Al punto En el cual veamos A Torfin Enfrentándose A la resolución De esos conflictos Una manera En teoría De poder hacer Estas cosas Solucionables Es con las leyes ¿No? Que es algo que Falta mucho Para que se inventen Leyes Que van a generar Un juicio Con abogados Y demás Pero falta mucho Para que lleguemos A ese punto De la historia En el cual La pelea No es La alternativa O la muerte O las guerras Entonces Hoy en día Para muchos Las guerras Siguen siendo La alternativa ¿No? Entonces Para poder llegar A un nivel mínimo Que es el que vivimos hoy Tuvieron que pasar Muchísimos años Y todavía Las guerras No pasaron Las nuevas guerras Las guerras Que marcaron Nuestra historia Entonces Ellos todavía Están en el camino De La De la respuesta Por sangre Entonces Me gusta Y sueño Con el momento En el cual Thorfinn Tenga que Enfrentarse A esas decisiones Porque si no No va a poder Proteger lo que Él quiso Es un poco Lo que hace Thor Thor Crea este mundo Hermoso Pero a la hora De protegerlo Él decide Seguir con la mentira Y Ser él El responsable De pagar Por el precio De la libertad Del resto Yo no sé Si Thorfinn Ahí es donde Se tiene que dividir Las aguas Y decir Bueno Quién es Canute Quién es Tors Y quién es Thorfinn Thorfinn a partir de Que Empiecen los problemas Como le empezaron a Thor Y los problemas Lo alcanzaron a Thor Ahí tiene que tomar Una decisión Que va a marcar El futuro De Lo que él es Como ser humano Entonces O como líder O Como él quiera Seguir siendo Entonces bueno Vamos a tener que llegar A ese momento Y esperá Hoy en día Estamos ahora En la plena calma Antes del viernes Así que Nada Tendremos que ver Cómo es que sigue Eso la próxima temporada Tuvimos un reencuentro Un reencuentro muy lindo Con todos Me parece que el mejor momento Fue cuando se encontró Con su madre Y su madre Vio a su esposo En los ojos de su hijo Vio El amor de su vida Y vio Cómo Su hijo creció Para ser un hombre Tan bondadoso Como su padre Pero bueno Yo creo que Igualmente Se tiene que separar De su papá Para poder Transformarse En la persona Que realmente Puede cumplir Con los objetivos Que él tiene Y me parece Que fue una excelente temporada Creo que Ya igual hablamos Episodio tras episodio Pero todo lo que tiene que ver Con Canute Todo lo que tiene que ver Con el autodescubrimiento De quién debe ser Thorfinn Me parece que es increíble Es el momento En el cual Él decidió Quién debía ser Y que bueno Es uno de los momentos Que quizás es más tranquilo Para las historias Porque obviamente Tuvimos muchísimas guerras Y peleas Pero No quizás Lo suficiente Como la hemos obtenido En la primera temporada Es la idea De El reconocerse a sí mismo Y tratar de crecer Así que gente Esperemos que la próxima temporada Llegue pronto Y que estemos Nosotros Más presentes Y mejor presentes Y que Seamos todos felices Si les gustó el video Por favor Compártan de directo Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes Eso es acá al costado Nos vemos Más adelante Con más finanzas Chau chau